Hola, bienvenidos. Yo soy Jorge y este es mi canal de Mexicali Fitch Keeper. Hoy les traigo un vídeo un poco distinto a lo que normalmente les comparto. Una de las razones por lo que estoy haciendo este vídeo es porque les quiero compartir un producto que acabo de comprar. Se podría decir que es un unboxing, una crítica del producto, pero no es necesariamente eso. Lo que pasa es que ya tengo yo tiempo que he estado batallando para mantener este acuario limpio. Como pueden ver solamente alcanzo a limpiar cierta parte del acuario, un poquito más de la mitad. Y el motivo por lo que está así el acuario es porque normalmente lo que yo uso es esta herramienta, donde normalmente traen una navaja de fierro, de un filo, que las usas para limpiar los cristales de los acuarios. Para eso funciona muy bien. No más que en este caso, la situación con este acuario es que me queda muy alto. Como lo pueden ver está en una repisa de dos acuarios. Y este para poderlo alcanzar, pues tengo que sacar una escalera, subirme a ella. Y como es de acrílico, pues no tiene los marcos muy delgados. Tiene unos marcos mucho más gruesos que me impiden que el brazo me alcance para poder llegar a la porción de abajo. Ahora, estos aparatos, estos tipos de limpiadores, vienen con extensiones que se le pueden agregar y lo puede hacer un poco más largo. El problema de eso es que para poderlo utilizar correctamente tienes que aplicar cierto tipo de presión a la punta para que alcance a raspar y remover la alga que está en el acuario. Pero una vez que le extiendes más la manivela a este raspador, pues pierdes mucha habilidad de poderle poner presión a la punta de aquí. Y ya no haces un buen trabajo. Ahora, obviamente este está diseñado para usarlo con las navajas de un filo. Pero yo tengo una aplicación que uso un plástico. Entonces ya de por sí tienes que usar un poquito más de fuerza para poder lograr que se limpie y todavía le agregas la extensión a esto y le limitas la presión o la fuerza que puedes hacer en la punta, pues se vuelve muy difícil poder alcanzar y limpiar esas partes de ahí. Entonces para poder resolver este problema yo me puse a ver unos videos para recomendaciones de qué herramienta podríamos usar para posiblemente eliminar esas algas. Y en lo que estaba yo en el proceso de investigar, me topé con unos limpiadores que funcionan abajo de imanes, donde te permiten tú estar en el exterior del acuario y mover la herramienta a través de la superficie, que se unen a través de imanes. Entonces estaba viendo distintos productos que venden y algunos funcionan, otros no tan bien. Pero el que siempre salía adelante era una compañía que se llama Flipper, que viene siendo esta compañía que está aquí. Este, el único problema con este, con este producto que, bueno, uno de los problemas que yo le encontré es el precio. La verdad este producto no es barato, no es económico. Todo lo que yo mire, este, promete que sí funciona. No más que también hay que ser realistas. En los videos que yo estaba viendo el problema de la alga de punto verde, no estaba tan, tan, este, severa como la que yo tengo. Así que también, ahí hay un poquito de expectativas de que, pues yo entiendo que yo he dejado que esto suceda por demasiado tiempo. Mucho de lo que yo miraba ahí era esa alga marrón o las, o las diatoms, diatoms que le llaman, que son relativamente fácil de limpiar. No son muy complicadas y este, y no son tan aguerridas como ese tipo de, de, de alga que tengo ya ahí. Entonces, este, les mandé un correo electrónico a la, a la empresa esta que se llama Flipper Edge. Bueno, son flippers, pero este, este modelo se llama Flipper Edge Max, que viene siendo para acuarios hasta un, un espesor de, de una pulgada. Y este, y como ese acuario es de tres cuartos de pulgada de, de acrílico, pues tenía que ir con el, el producto más grande que tenía. Ahora, antemano les aviso, este producto es carísimo. Mucho más caro de lo que yo estoy impuesto a gastar en, en productos. Aunque usted no lo crea, la mayoría es, sin embargo, ese acuario que es de 150 galones, yo no pagué por él, ese me lo regalaron. Y ya tiene, me lo dieron porque no está en las mejores condiciones. Tiene unas, este, tallones grandes en la superficie. La persona que lo tenía comenzó el proceso de pulirlo, pero no terminó y solamente se quedó en la etapa donde lo había lijado. Así que sí tiene rayones bastante severos. Pero pues para lo que yo lo quería, no me importaba y me ha estado funcionando. Pero sí me gustaría que se pudiera apreciar, porque como pueden ver, está tan, tan grueso el, 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 el alga esa que está en, de punto verde que está en el, en el, en la superficie. Pues que no se aprecia bien el acuario. Y la verdad yo no me gusta batallar. Yo soy de las personas que me gusta hacer las cosas lo más fácil posible. Y este, y me gusta disfrutar de mis acuarios, no estar todo el tiempo haciendo mantenimientos y trabajando en ellos y, no, ese no es el punto de, de, para mí, punto de ver, el propósito de tener acuarios. Así que, les mandé un correo electrónico a la empresa, este, y les fui muy claro, les dije que yo no estaba buscando que me regalaran nada. Pero que sí me gustaría ver si de casualidad tenían un código de descuentos para poder, este, reducir un poco el costo. Este, el precio del mercado de él, a lo que yo estaba viendo y en la página de ellos sale como en 130 dólares. Que es relativamente caro. Este, pero como yo tengo ya varios acuarios que son de acrílico, que también ocupan ese que está aquí a un lado, ese que está ahí, también, este, tiene la misma situación y es de acrílico. Entonces, no puedo usar, este, ah, híjole, se me fue la palabra. Navajas con, con, de, de fierro, porque, pues, me lo van a rayar más de lo que ya están. Entonces, la ventaja de este producto es que te dan dos tipos de navajas. Una de ellas es para los acuarios de cristal y unas que son de plástico que son específicamente para los acuarios de acrílico. Entonces, ellos, cuando les mandé el correo, me contestaron, me dijeron, ok, estamos de acuerdo, este, bajo una sola condición de que cuando te llegue el producto, si nos puedes hacer un video sobre el producto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. O sea, me, ellos, me, ellos cumplieron su parte, me dieron el, el código para el descuento para poderlo obtener un poquito más económico que no, de todas maneras vine pagando yo 100 dólares por él. Este, pero, pues, ya me ahorré un poquito de dinero. Que, a final de cuentas, entonces, eso es lo que yo estaba buscando. No lo quise pedir gratis porque, ah, pues, no, no sé, no, 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 yo no soy del tipo de persona que me gusta estar de pediche, ni mucho menos. Este, soy yo. Eso es, eso es ya algo totalmente de, de mí. Así que no, no. Y luego, si, si vas a hacer este, un repaso del producto, o les vas a dar una crítica, ya se me figura que no tienes tanta libertad en ser verdaderamente tu opinión, porque influye mucho que si te lo regalaron o no te lo regalaron. Entonces, yo no quería estar limitado por ese tipo de cosas. A lo que yo mire en los demás videos, sí funciona. Pero, como les digo, no estaban tan, los casos tan severos como los que yo tengo. Así que, pues, yo entiendo que también aquí hay mucha parte de mi culpa de no haber hecho el mantenimiento que se ocupaba. Así que, eh, mis expectativas son tan moderadas, porque yo entiendo lo que sucedió. Pero también otra de las cosas que yo les dije es que, en todo lo que yo estuve viendo, en ningún momento encontré un video que subiera en español, que se me hizo muy interesante. Este, ahora, no sé si este producto lo vendan fuera de Estados Unidos, o no más aquí en Estados Unidos que lo venden, pero para nosotros que hablamos español, que estamos aquí en Estados Unidos, y que apenas estamos queriendo dominar el inglés, pues dije, bueno, vamos haciéndolo en español. También lo estoy haciendo en inglés el mismo video, del mismo producto, pero también les dije yo a ellos, hey, yo les puedo hacer el favor de tratar de hacer este, un repaso de este producto, y lo hacemos en español. Ya que yo no encontré nada de esa información en español. Así que, eso sería lo, lo, lo diferente que vamos a hacer aquí hoy, en mi canal. No hay muchos videos que yo haga de, de críticas o, o repasos o reviews, como le llaman, en mi canal. No es lo mío, pero en este caso, como es un producto que yo compré, yo lo voy a usar. Pues si funciona, pues qué más que bien. Y este, ya porque así podrán ustedes, porque no está barato, no está nada barato, para hacer la inversión, que tengan un poquito más de, de confianza en lo que van a comprar, para ver si les va a funcionar a ustedes. Así que, vamos a darle vuelta a la cámara, vamos a poner este, la manera, el tripié para que lo puedan ver, cuando esté haciendo el intento de limpiar eso, y vamos a, a ver si en realidad funciona el, el producto. Y este, pues, no hay nada más que, pues, vamos a darle. Así que, ahí te nos vemos. Bueno, ahora sí, vamos a poner este, el, el limpiador en el acuario. Como pueden ver, este, tiene toda esta sección de aquí, que todavía tiene alga. Y este, la idea es de que, este flota, así que, vamos a introducirlo, ver qué tan difícil es, hacer lo que se, que se una. Y este, pues, vamos a ver, qué, qué tan eficiente es. Ahora, pues, vamos a moverlo. Aquí, como podrán ver, la orilla, cómo raspa. Déjenme ver si puedo poner la cámara de manera que puedan ver, y no estén. Vamos a ver si allí, ese ángulo sirve. Y pueden ver cómo va removiendo, cómo va dando el pasón. Hasta se despegan en, en secciones grandes. Ahora, la otra ventaja es que no me está raspando el acrílico. Y este, ahora sí que relativamente lo hace sencillo. O sea, comparado a como yo lo estaba haciendo antes, esto es mucho más fácil de hacerlo. Que espero me ayude a poder hacerlo, a mantenerlo limpio más seguido. Lo único es que si los peces no les agrada, yo creo, hacer el ruido o el movimiento, porque es algo que no están acostumbrados a ver. Pero, pues, de que funciona. Aparentemente, sí está funcionando. Aquí lo estoy viendo yo. Si tienes que usar un poco de fuerza, porque sí se pega. Vamos bien. 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 va a traer desde allá, no la hagas, bueno ya vieron que perdía los imanes, si tiene mucha fuerza, si requiere algo de trabajo, no es al instante que lo va a limpiar, si tienes que usar un poco de esfuerzo, pero por lo menos me permite ya alcanzar las áreas que yo normalmente no podía, ahora no sé qué tanto tiempo vayan a durar, ay perdón, no sé qué tan tiempo vayan a durar las orillas del plástico este, sobre todo porque pues esto ya es muchos meses de descuido, acá ya lo había hecho yo ahorita porque lo estaba haciendo en el video en inglés como les digo, y ahí si bien fácil lo removió, pero también a lo mejor tiene que ver con que las orillas del plástico ya se están venciendo un poquito, pero vamos a ver, yo lo voy a seguir aquí con esto para ver que todavía tengo que hacer ese y tengo que hacer este otro que todo está al lado de aquí, está lleno de alga, pero pero el motivo principal es porque como tengo un acuario de 300 galones, es el motivo verdadero por cual lo compré, porque si en ese estaba batallando ahora un acuario mucho más grande no quería que ese fuera el impedimento de por cual no hacía el mantenimiento, así que bueno ya vieron, espero si esto les sea útil y haya sido de sagrado, yo normalmente no hago ese tipo de videos, este es el primero que hago en español, donde estoy haciendo un repaso de un producto, como les digo ya había limpiado la otra parte del acuario cuando lo estaba haciendo en inglés el video, para ustedes que estén interesados, hice este mismo video al mismo tiempo, lo estoy haciendo en español y en inglés, así que entre tomas, estoy brincando de un lado a otro, pero no sé, vale la pena, yo diría que sí, porque me va a hacer la vida un poco más fácil, lo único que todavía está por verse es que tanto uso le voy a poder sacar a las navajas de plástico, eso es lo único que me preocupa un poquito, este, pero fuera de eso, me sorprendió la fuerza de los imanes, ya vieron como pudo atraer el imán, aunque estaba muy retirado de la orilla, poco a poco lo fue jalando y se pegó, no se está separando, al menos que yo intencionalmente lo gire y lo separe, se va a despegar y si flota, o sea que si se nos llegara a separar por algún motivo, ya sabemos que va a subir a la superficie y lo va a ser más fácil de retirarlo, así que les agradezco que hayan estado aquí, este, y espero verlos pronto, tengo que regresar a hacer las series de entrevistas en español, este, espero comenzar a retomar eso para los que estén interesados, y este, y nos veremos próximamente, que tengan muy buen día y gracias por haber estado aquí conmigo, que la pasen bien. Chau. Chau.